hoy podemos ir en moto, hoy creo que podemos ir en moto bueno hoy es jueves no sé qué de octubre he estado tres días malo bueno sigo estándolo pero vamos a empezar ya porque si no nos vamos a ir de aquí nunca así que subo a mi pr7 en cierto motor y empezamos vamos a buscar un cajero y luego nos vamos a seguir esta vía que chema quiere visitar la frontera con algeria sin llegar a pasar la frontera ni acercarse demasiado aunque realmente ya estamos súper cerca de la frontera y luego vamos a ir por el desierto seguramente hoy vamos a acampar en medio del desierto camino mertuga y sobre todo hoy es para mí un día de test porque no estoy para nada recuperado el aire me mata el sudor me mata y es lo que voy a tener estos días y hoy concretamente con mucho cuidado con eso la escafandra que llevo en duro es muy jodida para el tema del sudor aquí dos gatos matándose muy bien chico muy bien para educados unos gatos a veces vamos a ir con mucha precaución porque las vías son visibles los veis aquí la derecha pero dentro de no mucho ya no serán visibles pero eso no quiere decir que no estén yo no he querido meterme por el medio porque todo lo que entra tiene que salir salir de ahí estoy viendo qué esto sí sí que le puede por aquí se podría pasar pero esto es un marrón vamos a sufrir mucho y esta carretera lleva argelia estamos muy cerca por 40 kilómetros 30 kilómetros algo así a izquierda y derecha tenemos desierto bastante arena es lenguas de arena es esta cosa que es la superficie sólida con piedras con lenguas de arena es decir cuestiones como panes entonces el tema es vamos a acercarnos un poco las fronteras no demasiado argelia está para para allá estamos buscando esta estación antigua está la he visto de lejos nos hemos metido en este barrio estamos en la estación esto es la estación con el depósito de agua que tiene ahí vamos a subir sombrita hay que buscar siempre la sombrita y ya veremos tenemos la sombrita y tenemos la estación bueno estamos en el desierto llevamos ya un buen rato en esta pista y aquí tenemos la chema de router no el router de la wifi pero bueno esto esto es bastante en la pasada carlos que paisaje más espectacular las lunas y entrándose en el camino guau esto es guapo esto es chulo y aquí en medio de la nada aparecen estos chicos voy por hecho que son chicos que son chicos hombres ah no es un hombre y un camello guau mirad mirad que pasada esto es como un oasis aquí en medio del desierto aquí hay palmeras unos árboles súper bonitos esto es un río seco ahora y aquí esto guau que pasada que pasada señores y señoras qué bonitos esto guau estés guau cuau guau guau que bonito esto es muy chulo este árbol vamos a rodearlo vamos a santificarlo esto es árbol sagrado gracias árbol niñas bueno, este es un pueblecito aquí tiene todos los niños corriendo como suelen hacer el padre nos ha invitado a a comer con ellos en una de estas casas supongo es una cosa muy común son súper, súper, súper hospitalarios pero nosotros tenemos que continuar porque hoy queríamos acampar bueno, pues aquí estamos buscando un sitio para acampar estamos quedando sin luz hemos estirado demasiado las horas y ahora vamos a contrarreloj encontrar un sitio mínimamente protegido del aire no va a ser fácil eso es fácil no 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 Y aquí está la máquina, la JPP-R7, bueno que aún no os he hablado mucho de ella, pero la iré comentando, he tenido un sustito, una gotita de aceite, pero bueno, es importante, ya veremos, y lo que sí que puedo decir es que todavía no me he hecho a ella, eh, estoy echando de menos mi no orden, los que sois endureros diréis que estoy loco, pero bueno, yo creo que es básicamente porque aún no se lleva a ella, con la no orden pues estoy muy hecho, muy seguro, con esta no, no sé ni cómo agarrarme, así que, que al final no se trata ni de la moto ni del piloto, se trata de la conjunción de los dos, un buen piloto o una moto que no conoce, bueno, para que se llama buen piloto, sí, lo que quiera, un piloto medio o incluso principiante, que puede ser mi caso, yo estoy hecho a mi moto, porque la conozco, sé cómo funciona, sé cómo cogerme a ella, sé, conozco cómo sus pesos, sus balances, sus cosas. Esa no, está como bonito, eh. Pues ya es sábado, sábado y el día que sea, bueno, hostia, sigo fatal, parecía que me había recuperado hace dos días, salimos, pasamos noche en el desierto, montamos la tienda de campaña y lo que parecía que estaba todo bien se convirtió en un puto infierno para mí, con diarrea toda la noche, luego volvió la fiebre, no podía ni caminar, no me sostenía en pie, literal, o sea, tenía que ir a, para salir de la tienda, en medio del desierto, en la oscuridad, en un sitio todo pedregoso, tenía que hacer esfuerzos para no caerme al suelo, toda la noche así, sin poder dormir, encima con mucho viento, mucho, mucho viento, la tienda que yo llevo es de verano, con lo cual toda la arena entraba, entraba por los bajos, por abajo entraba y se colaba luego por toda la parte mallada que tengo arriba, una noche épicamente absurda. Después de eso, al día siguiente, como pude, como pude desmontarlo todo, porque no tenía ningún tipo de, no tenía fuerzas, no tenía, y bueno, tomarme alguna pastillita para, por lo menos ser capaz de subirme en la moto y llevar la moto a la próxima ciudad o pueblo, y ese era, ese era el, el destino, era venir a, la próxima ciudad, siguiente ciudad, coger hotel y quedarme ahí a descansar. Y chema. Aquí estoy desayunando. Bueno, me han traído aquí un desayuno, un rico, unos huevos, un poco de mermelada, pan, café, té. Uff, que se viene a estar sentando el huevo, muy bien. Estoy mirando el espejo ahora hace un rato, me había mirado hace bastante, estoy, wow, estoy, estoy chupadísimo. Uff, estoy muy mal físicamente. Aún no estoy recuperado, esto es bastante mal, de verdad. Tengo de la mano muy fuerte. ¿Tengo más peso? No, porque no tenía algo. Gracias, pero... Bueno, sábado 29 de octubre, son las 2 de mediodía, más o menos, voy a bajar ahora a comer. Me he levantado un poquito mejor, un poquito, un poquito mejor. Tengo una cara de muerto, mirad, qué pinta que tengo. Y las ojeras, uff, madre mía, cómo estoy. Pero bueno, creo que he pasado la crista de la ola. Y a nivel de ánimo estoy mejor, a nivel físico todavía me cuesta. Me levanto, ando y todavía voy mareado y... Uff, bueno, me tiendan un poco las manos, estoy un poco así. Pero bueno, voy a bajar a comer, que creo que ahora sí que la comida me va a entrar mejor y la necesito. Así que nada, ya sigo comentando. Uff, me acaban de traer esto. Uy, que me va a sentar de maravilla. Uy, qué pasada. Uff, me acaban de traer esto. Uff, me acaban de traer esto. Uff, me acaban de traer esto. Muy bueno, esto está buenísimo. Uff, me acaban de traer esto. Uff, me acaban de traer esto. Como veis, esto no es Marruecos. Esto es España. Esto es la montaña de Montserrat en Cataluña. Y yo estoy aquí. ¿Qué hago aquí, no? Bueno, como visteis en los últimos capítulos, pues yo estuve bastante enfermo ahí en Marruecos. Y al final, bueno, pues está claro que me he tenido que volver. No me recuperaba. El tema es que, bueno, no os lo puedo mostrar porque luego averiguando un poco, mirando los vídeos que había grabado cuando me estaba yendo de Marruecos, que es una historia bastante larga, pues me he dado cuenta de que no se había grabado nada. Así que os lo tengo que explicar yo en persona. Y os lo voy a explicar aquí al lado de la JP. Al lado de esta montaña tan bonita. Y haciendo mi primer road book de mi vida. Bueno, lo que ha pasado es que yo no me acababa de recuperar. Tuve algún momento que parecía que sí que estaba bien. Pero como visteis en la habitación esta que estaba, ya hubo un día que empecé a comer. Pero no, no. Pasaban los días, la diarrea seguía. Cada vez estaba más débil. Al final decidí que era momento de irme a casa. Abandonar. Por varios motivos. El primero. Aunque me hubiese quedado ahí 3-4 días más para recuperarme. Igualmente después, físicamente estaba tan destruido que yo no me veía capaz de hacer un off-road en condiciones con seguridad. Y menos meterme por dunas y cosas así. Quedaba mucho viaje y no estaba en condiciones físicas. Entonces, perder tiempo, perder dinero y encima hacerle perderle tiempo a Chema. Que él sí que estaba bien y podía continuar. Pues no me parecía. Así que sintiéndolo mucho, pues la JP y yo cogimos y nos fuimos. Cogí la moto una mañana como pude, con las pocas fuerzas que me quedaban. Y dije, bueno, yo tengo que atravesar todo Marruecos hasta llegar a Nador y coger un ferry que salía esa misma noche. Entonces, ahora se ha acabado el viaje a Marruecos. En próximos vídeos lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer más bien porque lo hago yo solo. Es retomar la Vuelta a España-Portugal, que queda prácticamente la mitad del viaje por explicar. Hay cosas muy interesantes. Bueno, para mí. Espero que para vosotros también. Y seguiremos con eso. Y bueno, ya vendrán más aventuras, desventuras, aprendizajes sobre todo. Y bueno, gracias por ver los vídeos. Y hasta la próxima. Chao.